El barroco es el estilo artístico del siglo XVII y principios del XVIII. El término barroco fue utilizado por los tratadistas del neoclasicismo de forma peyorativa, pues se consideraba una deformación del arte clásico. Los principios que caracterizan el barroco son la monumentalidad y la riqueza, con propósito propagandístico de la autoridad del rey o de la iglesia. El acercamiento al espectador para aproximar el hecho religioso al fiel, el movimiento y el dramatismo. La arquitectura barroca se basa en la fuerza de los elementos arquitectónicos y en el dinamismo. La arquitectura del barroco en España fue fundamentalmente eclesiástica y monárquica. Frente al barroco elegante y clasicista de Francia e Italia, los arquitectos españoles se preocuparon más por la emotividad y los efectos dramáticos. Debido a la crisis económica que afectó a España en el siglo XVII, los constructores tuvieron que usar materiales modestos, como el ladrillo, dejando la piedra y el mármol, en muchos casos, para los revestimientos, consiguiendo dar sensación de una riqueza que era sólo aparente. Del conjunto del edificio se concedió una gran relevancia a la fachada, como imagen hacia el exterior y presentación del edificio en el entorno urbano. Hasta bien entrado el siglo XVII, en la arquitectura española pervivió la austeridad herreriana, pues los elementos y composiciones típicamente barrocas, como los alabeos, las columnas salomónicas o los frontones partidos, se introdujeron a finales del siglo y fueron muy utilizados en la arquitectura española durante casi todo el siglo XVIII. Pedro Domingo de Rivera, nacido en 1681 y fallecido en 1742, fue, junto a José Benito Churriguera, el más denostado de los arquitectos del barroco español por los teóricos académicos neoclásicos, que lo consideraban el depravado entre los depravados, un lamentable ejemplo del desarreglo de la fantasía. La obra que dio a Pedro de Rivera más fama como arquitecto, pero también la que le valió los más duros improperios, fue el Real Hospicio del Ave María y San Fernando de Madrid, construido entre 1721 y 1726, tras derribarse el antiguo edificio, del que únicamente se conservó la capilla, trazada por José del Arroyo antes de 1695, en la que se encuentra el lienzo de San Fernando ante la Virgen, pintado por Luca Giordano. Fue el corregidor de Madrid, Francisco de Salcedo y Aguirre, primer marqués de Vadillo, quien encomendó a Rivera este proyecto del hospicio y quien, en 1726, le nombró maestro mayor de las obras de Madrid y sus fuentes, sustituyendo al fallecido Teodoro de Ardemans y alcanzando con ello el máximo escalafón municipal en su profesión. La planta del hospicio es irregular, organizada alrededor de amplios patios, con el principal de forma rectangular. El edificio tiene zócalo de piedra, recercados de vanos y esquinales también de piedra, muros de ladrillo y dos alturas, con balcones coronados por los escudos de las distintas regiones de España. Rivera conjugó la sencillez de las líneas generales del magno complejo con la profusión ornamental de la portada, con el ánimo de singularizarla y otorgarla la preeminencia sobre el resto del edificio. Numerosas son las portadas que diseñó Rivera en Madrid, la del cuartel de Conde Duque, la de la iglesia de San Hermenegildo, hoy San José, o la del primitivo monte de piedad frente a las descalzas reales, además de las de los palacios de Perales y del marqués de Torrecilla. Entre todas ellas, la que encumbró a Rivera fue la de este edificio. La portada del hospicio fue concebida por Pedro de Rivera como un amigarrado retablo de piedra de gran sentido escenográfico y dinamismo, valiéndose de estípites, guirnaldas, festones, cortinajes, rocalla, flores, ángeles, veneras, ventanas ovaladas y lazos que consiguen, además, movidos juegos de volúmenes y efectos de claroscuro, con un marcado efecto escenográfico y teatral. De composición simétrica, marcada por un eje axial que la divide en dos partes, la fachada está formada por dos pisos separados por una cornisa. En la clave de la puerta está labrada una de las típicas máscaras grotescas a las que tanto recurrió Rivera. Sobre ella aparece el escudo de Felipe V con el toisón de oro y encima el relieve de la coronación de la Virgen, en alusión a la congregación del Ave María. En el cuerpo superior, en el centro, se abre una hornacina con una escultura que representa a San Fernando recogiendo las llaves de Sevilla, ejecutada por Juan Villabrilla y Ron, colocado en la fachada el 1 de junio de 1726 con un curioso anacronismo al vestir al rey santo que vivió en el siglo XIII a la moda del siglo XVI, como delata la gorguera que luce. Con la colocación de la estatua del rey Fernando III el Santo, San Fernando, se pretende evidenciar la legitimidad y la continuidad histórica de la nueva monarquía borbónica y también, al mostrarle victorioso sometiendo a los musulmanes, pretende exaltar a la monarquía hispánica como el principal baluarte de la fe y de la iglesia católica. El remate es un frontón triangular enmarcado con un cierre curvo roto que sobresale de la línea de la cornisa del edificio. La fachada ostenta en el conjunto de la construcción una singularidad muy evidente. Marca una acusada verticalidad en comparación con el resto del edificio, pues rompe con la horizontalidad del conjunto. Además, la piedra con la que está construida contrasta con el ladrillo dominante en el resto del edificio y su abigarramiento y profusión decorativa destaca frente a la austeridad general. El hospicio es un ejemplo de la protección que la nueva monarquía borbónica dispensó a los súbditos más desfavorecidos, pues sirvió para la recogida y amparo de niños expósitos y mendigos. Actualmente es el Museo Municipal de la Historia de Madrid. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.